Una de las cabezas del cuerpo técnico del Deportivo Español. Vamos a charlar con Gastón Madoni. ¿Cómo estás, Gastón? Buenas noches. Ariel, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y vos? Bien, bien, todo bien. Tomando el último fin de semana del año y ya preparando todo a partir del lunes. Bueno, Gastón, el Deportivo disputó cuatro partidos amistosos lo hizo contra equipos superiores en los que se respecta a la categoría. ¿Qué te dejaron los cuatro partidos que vistes? Coincido con lo que son superiores en lo que es la categoría. Coincido en que tienen otra preparación física y futbolística. Y nada, nos sentimos muy cómodos por momentos en los partidos. Por momentos sí nos sentimos dominados, obviamente. Hay una diferencia de nivel, más que nada físico, que es futbolístico, pero obviamente la categoría lo refleja. Pero nos sentimos muy bien por momentos. Sí nos faltó, a mi entender, un amistoso con una categoría como la nuestra o un poco menos que lo pudimos hacer en la semana con un combinado de jugadores libres donde ahí sí pudimos plasmar todo lo que veníamos trabajando. Pero con respecto a los amistosos me quedo muy conforme por momentos que tuvimos en los partidos, tanto defensivos como ofensivos y de funcionamiento. No enfocamos para nada en los resultados. No me guié nunca en eso porque si no, no hubiera hecho estos amistosos. No hubiera manejado de otra manera. Pero Panu lo armó de esta manera. A mi entender resultó. Y nada, esperando el sábado con muchas ansias. Y hablando de partido que se viene en Mercedes el sábado 3 de febrero a las 5 y media de la tarde, ¿qué partido crees que se puede llegar a ver? El campo de juego no está en buenas condiciones. ¿Hay que apostar tal vez a la segunda pelota, Gastón? Mirá, siempre hay que apostar a atacar. Siempre. Más siendo un equipo como es Español. Español necesita salir urgente de la categoría porque es demasiado grande para la categoría, porque se están haciendo las cosas para poder despegar de la categoría. Y nos vamos a encontrar con un rival que es nuevo en la categoría. Obviamente con todo el respeto que se merece el rival. Nosotros vamos a plantear un partido desde la inteligencia, desde posicionarnos bien alto, desde ir a buscar el partido, desde ser ofensivos, ser agresivos. Si el campo de juego no nos permite jugar por abajo, bueno, poner gente posicionada para la segunda pelota, jugar alto, jugar rápido, jugar con mucha gente por afuera, para terminar con centros al punta, o a los dos puntas, o a los tres puntas, o a los que juguemos. Pero vamos a imponer condiciones, esa es la realidad. La remera te lleva a eso. No hay otro objetivo que no sea el del ascenso. Gastón, ¿crees que Español va a ser el equipo a vencer esta temporada? Es que no sé cómo están los demás, Ariel, tampoco. Yo te puedo decir, me considero que se hizo un mercado de pases muy bueno, que se hizo una pretemporada muy buena, que se armó muy bien, y que es un grande de la categoría. Con Manuel, Manuel tiene un objetivo muy claro en el club. Manuel quiere llevar a Español en cuatro años en Nacional B. Eso es una ambición enorme, de la cual yo me sumé, de la cual estoy 100% alineado con él, desde los futbolísticos, desde lo humano, y nada, es el rival a vencer, y sí, es el rival a vencer. Pero también hay equipos que tienen un presupuesto hasta más grande que el de Español, capaz con menos nombres, con menos infraestructura, pero que también lo vamos a intentar nosotros. A mi entender se va a dar un torneo que se va a partir en algún momento. Donde van a quedar siete, ocho equipos peleando y un vacío en el medio, eso es lo que yo pienso del torneo, ¿no? Y después equipos peleando por no descender. Gastón, vos sos la persona que arma tácticamente al plantel para jugar seguramente todo lo que se va a venir. ¿El esquema táctico es el que venís utilizando todos los amistosos con un punta definido? Mirá, se puede ser muy flexible, Ariel, porque tenemos dos puntas de mucha experiencia en lo que es la categoría. Nos vamos a encontrar en un campo de juego capaz mucho más angosto de lo normal y capaz que tengo la decisión de jugar con los dos, con dos delanteros por adentro, con una línea de tres, que pasa a ser línea de cuatro rápida cuando la se dale muy alto, y volantes de juego. Pero nos vamos a adecuar mucho a lo que es el rival. Se va a trabajar toda la semana pensando en lo que es el rival, cómo hacerle daño al rival y de qué manera hacerle daño al rival. Pero yo puedo jugar el sábado en Mercedes con dos puntas, un enganche y dos bandas, como puedo jugar el otro sábado con los rosarinos, con un punta y dos extremos y tres volantes de juego. También depende de las dimensiones del campo y cómo juega el rival. Desde este lugar, Gastón, venimos remarcando que Español armó una gran plantilla con futbolistas que conocen mucho la categoría y saben lo que es ascender. ¿Eso es importante para pelear un campeonato? Yo creo que el plantel que armó Españoles es para nombrarse candidato. La idea mía de por qué vengo acá es porque vi un plantel que armaron que es para ser candidato. Yo considero que Español es el candidato a vencer con dos o tres equipos más. No le falta nada, está completo, está bien, el club está haciendo un esfuerzo enorme y vamos a apuntar a eso. Vamos a apuntar a lograr lo más alto que se pueda. ¿Quedaron conformes con la pretemporada que hicieron en el club, Gastón? Sí, sí, se hizo un esfuerzo enorme, Ariel, y vos lo viviste. Se desayunó, hubo una colación en el medio, se almorzó. Hay una gente con una predisposición que no hay que dejar de nombrar, el caso de Gustavo, el caso de Mariela, bueno, lo que es Guilla dentro del club, todo lo que fuimos logrando y lo que vamos a seguir logrando. Obviamente todo esto va atado de los resultados, Ariel, es como todo. Pero se armó una oficina de nutrición, se está armando una oficina de videoanálisis, se está armando una oficina de psicología, se están mejorando las canchas, se está haciendo un esfuerzo enorme. Ojalá todo vaya de la mano con los resultados, eso sí, si no, no sirve de nada. Para que la gente sepa un poco más de vos, Gastón, estuviste muy vinculado hace un tiempito con Fernando Gago, en el cuerpo técnico de Racing. Sí, sí, yo arranqué con Fernando, yo trabajo en esto hace 25 años, vos me conocés, estuvimos en la otra etapa de español, me acuerdo. Trabajé en Boca, en infantiles y juveniles, en River, en infantiles, en San Lorenzo, y con Fernando iniciamos como segundo ayudante en Aldo Civi, y después pasamos a Racing. Bueno, yo tomé una decisión donde quería ya empezar a dirigir y me pareció muy oportuno lo de Deportivo Español, me siento en el momento justo, con la experiencia justa, y rodeado de gente que quiero mucho, que respeto mucho, y nada, creo que es el momento para dar el salto de calidad. Gatón, ¿qué significa para vos trabajar con tu hermano en el mismo club? Todo, significa todo, es la segunda, la tercera vez que lo hacemos, lo hicimos la primera vez en español, en realidad trabajamos toda la vida juntos, porque trabajamos en Boca juntos, fuimos a español juntos, teníamos un centro de jugadores libres juntos, y es la persona a la cual más respeto, futbolísticamente hablando. He trabajado con mucha gente, de mucha experiencia, de mucho nombre, y siento que es la persona con la cual yo me puedo centrar a hablar de fútbol, y puedo coincidir o no, en realidad coincido en todo, generalmente coincidimos en todo, y es una comodidad enorme y es un placer enorme poder trabajar al lado de él, sacando lo humano del medio, es una persona a la cual escucho mucho, él me escucha mucho, y intercambiamos todo el tiempo ideas, cosas, hasta hace un rato veníamos hablando de cómo podíamos llegar a jugar, y sobre todo lo que me dice él para mí es muy importante, es muy importante y lo tomo mucho, después obviamente uno toma decisiones y se tiene que hacer cargo, pero la realidad es que si yo tomo una decisión es congeniada con él, y si él me dice algo yo lo tomo, si yo le digo algo él lo tomo, o sea que va muy de la mano todo. Hoy le hicimos unas preguntas a Manuel, y le remarcamos lo que primero vos recién mencionabas en el comienzo de esta entrevista, que de a poquito a poquito el español se va haciendo más profesional en lo futbolístico, eso seguramente debe tener que ver vos dentro del campo de juego, y Manuel como cabeza organizativa del fútbol. Es que la idea, Ari, es darle importancia y darle al club lo que el club se merece. Yo tuve la posibilidad de estar hace 12 años y nada que ver con lo que es ahora, y con lo que se está logrando ahora y lo que se está haciendo ahora. Se bajó una línea de profesionalidad desde antes del entrenamiento, durante y después del entrenamiento. Siempre hay cosas para mejorar, siempre, siempre. Pero bueno, agarrar las cosas que hay que mejorar y mejorarlas, y lo que está bien, seguir mejorando lo que está bien también. Pero la idea es esa, Ariel. La idea es llevar al club de acá a cuatro años al Nacional B. No hay otro objetivo. Considís conmigo, Gastón, que va a haber pocos equipos que van a pelear por el único ascenso a la B. Lo del único ascenso es una locura. En un torneo de 25 equipos y en un año el esfuerzo de todo que se reconozca a un equipo que hacienda es una locura. Pero bueno, pudo argentino, Ariel, es así. Yo creo que vamos a ser uno de los candidatos, eso no tengo duda. Después va a haber equipos que se armaron fuertes, obviamente, también. Y hay que ver, esto es un torneo largo. Acá tenés que estar todo el tiempo entre los primeros tres o cuatro equipos, tres o cuatro equipos, hasta dar el zarpazo vos. Es así. Capaz que fuiste primero durante 20 partidos, te caíste a pedazos y se te cayó todo lo que hiciste. Es un torneo largo, es como una carrera larga. Hay que ir todo el tiempo tranquilo y peleando. Y estando siempre arriba. Y estamos para eso, estamos para estar arriba. No buscamos otra cosa que no sea esa. Gastón, desde el cuerpo técnico, ¿qué mensaje se le baja a los futbolistas para que sean conscientes que el español debe ser candidato y pelear por un solo objetivo? ¿Cuál es el mensaje que se le baja? Es que es ese. Yo en la primera charla que tuve con el plantel, yo le dije, yo vengo acá, después de una experiencia como la que tuve, a ser campeón. Ustedes están representando un club muy grande. Hoy por hoy no está en su mejor momento, es verdad que quiere volver a crecer, sí. Pero el objetivo es 100% ser campeón. No queda otra. Después, obviamente, hay circunstancias que te llevan. No, no, capaz que ganaste un torneo. Llegaste a la final de los tripertes por penales y te querés morir. Y bueno, es así. Pero no hay otro objetivo, Ari. Es ese. Ustedes están en eso, nosotros estamos en eso. La gente del club está en eso. Y los jugadores lo entendieron de esa manera. Los jugadores se sienten candidatos y sienten la necesidad de darle al club un ascenso. Bueno, Gastón, te agradecemos estos minutos. Sabemos que estás disfrutando con tu familia en la costa atlántica estos dos días de verano que tienen para disfrutar antes de que arranque de vuelta la actividad el lunes. Y ojalá que el próximo sábado sumemos los primeros tres puntos en el campeonato. Gastón, gracias. Bueno, Ari, gracias a ustedes y gracias por la nota. Nada, espero lo mismo que vos. Espero hacer un gran torneo y que se hable de cómo juega el equipo y de cómo está el club, que es fundamental. Nos vemos el lunes, Gastón. Abrazo grande. Hasta luego. Fue la palabra de Gastón Madoni, una de las cabezas del cuerpo técnico del Deportivo Español. ¡Gracias!